...y era un poco usando luz estroboscópica y así consigue dar la sensación al cerebro de que está parando cuando en realidad es simplemente jugando con la luz. Y lo que vamos a ver ahora yo creo que te va a entusiasmar porque hemos traído una catarata mágica, un invento que se llama Wordfall, ¿vale? Y que tiene 4,3 metros de alto y 5 metros de ancho, lo vais a ver ahora. Y lo que consigue es una catarata, como os digo, que es capaz de hacer dibujos con el agua en el aire. Aquí lo estáis viendo. Vamos a dar un aplauso a Dominique, Dominique Lisiakiewicz. ¿Qué tal? Hola, Dominique. Hola. ¿Qué tal, Dominique? Que es el creador, el diseñador de este sistema. Fíjate, mira, mira cómo pone. Michael Poplé. Increíble. Vale, lo que tiene arriba son colocadas, si no me equivoco, Dominique, 400 electroválgulas programadas que van soltando el agua. Y viven 100 gotas de agua por segundo. Ah, qué mal, qué locura. Y así conseguimos hacer estos dibujos, pero no solo los dibujos que ya están preprogramados. Por ejemplo, con la tablet que tiene Dominique, podemos hacer ahora mismo lo que quieras. ¿Te parece, por ejemplo, tu firma o dibujar algo? Sí, mi firma sí. Pues aquí dibujas. Ahí está la firma de Michael. ¿Puedes intentar dibujar una hormiga? Vale, dibujo... Venga, un tranca, os voy a dibujar. Ay, gracias, qué honor. Perdón. A mí que me des morcilla, muchas gracias, Marra. Es que tenía que elegir a una, que primero se me ha ocurrido. Ya, claro. No me parezco en nada, macho. ¿Cero? No, tío, es que se parece a mi primo Manolo. A ver... Claro, vamos, a vosotros nos parecemos todos, ¿sabes? A mí me ha ofendido. Gracias, Dominique. No solo eso, sino que ahora vamos a jugar a un juego maravilloso que es los columpios acuáticos. Os explico, ¿vale? Veis que ahora la cortina de la catarata está entera, pero la podemos dividir por trozos. Y lo que vamos a hacer es crear dos carriles laterales, donde veis esas dos plataformas, ¿vale? Sí. Pablo, tú vas a ir en la plataforma de la derecha y Michael, tú vas a ir en la plataforma de la izquierda. Cada uno en un columpio que veis que están desenganchando. La cosa es la siguiente. Los sensores que tiene la catarata van a detectar el ángulo que estáis haciendo con vuestro columpio. De tal forma que cuando vosotros paséis por debajo de la catarata nunca estará cayendo el chorro de agua. No. O cuando estéis por delante o cuando estéis por del... No. Sí. En teoría. Mentira. No es mentira. Si queréis, colocaros en los columpios y os doy unas pequeñísimas instrucciones para que sepáis cómo hacerlo bien. Bien. La cosa es la siguiente. Nos sentamos. A la hora de arrancar los columpios, yo y mi compañera María, que andaba por aquí, os vamos a coger como a los chiquillos y os vamos a soltar para que tengáis más inercia de inicio, ¿vale? Lo más importante de todo, Michael, esto es lo esencial. A la hora de frenar, no frenéis en seco. Tenéis que ir frenando poquito a poco con los pies. Si vais pasando por la plataforma, vais rozando un poquito y vais tranquilamente parando, ¿vale? No freéis en seco porque el sensor no lo detecta y os cae un chorrazo de agua. Ok, ok. Solo para... No, no parar de una. No te preocupes. Michael. Hay que confiar en la ciencia. Os cogemos. Venga. Una... Tengo confianza en ciencia. Una, dos y tres. Dos empujones y ahora ya va a ir solos. Es romero. Es romántico. Es muy bonito. ¡No! El agua. No, 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 no. Vaya, o sea, en ningún momento os toca el agua porque el sensor detesta. Es romero. Y en fin, aparte de esos bonitos dibujos que vemos en los laterales, la M y la B de Michael Buhet y el corazón en medio sensacional. Dios, parece que te va a dar, pero no va. Está ahí de película. Bueno. Oh, Michael. Podríais salir de aquí en la palabra. Es el momento más romántico del año. No intentéis darle la mano que os vais a torcer y os vais a mojar entero. Bueno, ahora tenemos que parar poco a poco, ¿no? Poquita a poco. Ir rozando con los pies en la plataforma de abajo para ir frenando tranquilamente. Muy bien. Buenas. Y llega el momento en que ya deja de caer el agua. Michael, tú ya estás perfecto. Pablo, a ti todavía hay un zorro que lo mismo te casca. Que no le llegan bien. Ya está. Muy bien. No, no, ya está, ya está bien. No, no, ya está bien. Bueno, maravilloso. Ni una gota, todo está bien. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Gracias, Marron. Muchas gracias por la ciencia. Nos tenemos que despedir. ¿Sí? No. Sí.